...artistas, grandes talentos, y desde luego, este es un ícono más. Se viene una de las grandes orquestas que tiene nuestra parroquia de José Luis Tamaño. Radicada exactamente en el sector del barrio de 15 de septiembre, su director principal, Darwin González, y por aquí también su coordinador general, como es el historiano, y todo ese personaje. Mientras ellos preparen ya, ellos me están preparando, en ese momento, ya están preparando por acá, todo para mandar un tremendo espectáculo, para enviar un tremendo espectáculo a toda esa rica gente que nos viene a acompañar en esa noche, los amigos por acá también, la gente de La Libertad, mi amigo, la gente de Salinas, ¿dónde está la gente de Salinas? Los amigos por acá, Luis, mi familia, señorazo, por acá están los familiares de González, las familias de la Cruz, las familias de Soliano, en fin, toda la familia entera acá, disfrutando de este gran concierto de orquesta. Para mí siempre es un gusto, gracias, un año más, presentar estas grandes orquestas, José Tamaño, vivo en el barrio Vicente Rocafuerte, Federico González para todos ustedes, hoy nos acompaña de Tarima y Tariva, nuestro gran amigo de los años, después de tantos años nos volvemos a encontrar, mi gran amigo Víctor García, el lobo del aire, que bien, excelentísimo, compartimos este escenario, para el espectáculo, para la trompeta, mientras fue acá, siguen ecualizando los sonidos de los instrumentos, se prepara Ricarena, también nos falta representar Giovanni y su ritmo, y también se viene una de las grandes orquestas que tiene la parroquia de José Tamaño, grande trayectoria, imagínense con una trayectoria de tantos años, que está también presente el día de hoy, brindando sus mejores éxitos, así que nos preparamos ya, nosotros nos vamos a quedar un ratito en silencio, porque los chicos van a probar en este momento, van a probar, van a hacer una pequeña prueba, si nos confirman, si nos confirma yo, para que nos pongan fuera de interna, sigan para que prueben en este momento, perfecto, muy bien, ella está probando, queremos agradecer a nuestro presidente del gobierno parroquial, que hace posible este gran espectáculo, oigan, miren, tremendas tarimas, tarimas de primer nivel, para recetar el talento tabayense, oigan, como no se había hecho en algunos años, pues desde luego, ella lo hace posible, dos semanas, ocho orquestas presentes en esta noche, gracias al gobierno parroquial, Vicente de la Cruz, la primera mujer, que tenemos de presidente acá en nuestra parroquia, de José Luis Alain, saludos también, los vocales principales, ahí está, don Pedro Salén, ahí está Juan Pablo Basilio, también, por acá en la domicilio, allá también por Hugo Barrera, con Carlos Pereo, y todos, estos grandes amigos, están todos finalmente invitados, se confirman el gobierno parroquial, mira, nos esperamos, estamos listos, señoras y señores, preparados, vamos a entrar, un besito, súmale un poquito atrás, el bonito de la fronca, mi estimado, soy lista, el monitoreo de las congas, el monitoreo de las congas, atrás, ya, congas, atrás, en la parte de atrás, allá, bueno, son terceros, la izquierda, sí, sí, muy bien, suena el congas, suena el congas, ya, estamos listos, muchachos, señoras y señores, damas y caballeros, donde está la gente de Muey, que viva Muey, no escucho, otra vez, tengo premio por acá, pásenme los premios que tenemos, voy a premiar el grupo más juicioso de la noche, a ver, que viva Muey, donde están los más juiciosos de la noche, que viva nuestra presidenta del gobierno parroquial, que es posible este tremendo espectáculo, a ver, que viva Michelle, eso, muy bien, y que viva todos ustedes, tremendo comportamiento de todos ustedes, usando su mascarilla, no consumiendo alcohol, gracias, gracias por hacer caso a las respectivas recomendaciones, y vamos, a presentar, se prepara, ya está lista, una de las tremendas orquestas, aproximadamente, con cuantos años de trayectoria, así, más o menos, como cinco años, creo, ¿verdad? Cinco años de trayectoria, una de las grandes instituciones, que ha recorrido, casi todo el Ecuador, vuelve a su tierra, acá José Ventamayo, y está presente en esta noche acá, viene a brindar todos sus éxitos, que han sumado, durante todas las 24 provincias del Ecuador, ellos, ya están preparando, ultimando detalles, se vienen, en cortadísimos minutos, pero no sin antes también, agradecer a la gente de Quito, que nos está viendo, saludos a la gente de Quito, dice el honor, a José Ventamayo, en sus 84 años, de parroquialización, la gente en Cuenca también, nos está viendo a través de la transmisión en vivo, gracias al streaming, que estamos presentando, en esta gran tarde y noche ya, gran parte de la noche, gracias a los amigos técnicos, en video también, sacando todos los menores, de las diferentes orquestas, muchas gracias, ahí está nuestro gran amigo, Bochito Núñez, Leonardo, en fin, todo ese staff, que está haciendo posible, la transmisión en vivo, para la gente que está trabajando, está laburando, y no ha podido observar, ese gran espectáculo, lo está viendo a través de su celular, a través de su computador, a través de su pantalla grande, ahí también hace posible, nuestra presidenta del gobierno, para que nadie, se quede sin disfrutar, las festividades, de parroquialización, de acá, de José Luis Amayo, si nos confirman, si ya estamos listos, mi estimado director, nos confirman, si ya estamos listos, atento, sonido, un poquito de brillo, al bombo, al bombo del piano, un poquito de brillo, por favor, si, un poquito de brillo, al piano, por favor, está lloviendo, no es alcohol, que está cayendo, tranquilo, para decir, estamos todos, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir bailando, señoras y señores, los 84 años, de vida parroquial, se viven, se gozan y se bailan, con las mejores instituciones, que tiene, nuestra parroquia, de José Luis Amayo, vamos entonces, por acá, fuerte los aplausos, para mi Karen, fuerte los aplausos, por estos chicos, a ver, fuerte los aplausos, porque, se viene, se prepara, ya están acá los chicos, vienen, vienen desde la provincia, de Chimborazo, los muchachos, acabaron de llegar, hace aproximadamente, una hora, cogieron, menetaron, se bañaron, y ya están acá, yo escucho el bombo acá, yo escucho el bombo, el monitor, lo escucho acá, yo no sé como ustedes, que están a un metro, el monitor, no lo escuchan, muy bien, conférense, ya estamos listos, chicos, estamos listos, estamos listos, bueno, queremos saludar también, a todo ese personal, de la logística, a los muchachos, del gobierno, para los bien, trabajando, camillando, en las diferentes entradas, repartiendo mascarilla, no dejando de entrar, a la gente, que no tiene mascarilla, póngase la mascarilla, protéjase, protéjase usted, proteja a su familia, proteja a su familia, eso, póngase la mascarilla, tiene alcohol, tóme un poquito de alcohol, tomás, retírese el micrófono, del lado de acá, su amigo, a mi lado derecho, retírese, en el monitor del lado derecho, atrás, no se escucha, el bombo, pero si yo lo escucho acá, en el monitor del lado de acá, en el de acá si sale, en el de acá, en el del lado derecho, en la parte de atrás, pila, a ver, toque, ya, toque el bombo, no suena, no suena, suena o no suena, no suena, no suena, vamos con el piano, vamos con el piano, vamos con el piano, así, dale piano acá, no tiene piano, el piano está sonido acá, guillo, doy, acá está sonido el piano, pilas, vamos señoras y señores, vamos a seguir por acá con más, gracias al alcalde, al alcalde de Obras, al alcalde que está transformando nuestro cantón Salinas, al alcalde del trabajo comprobado, gracias también a la gestión, del gobierno, al alcalde del que está marchando, y acá no me feo y esto, y la refiero de la parte de atrás, con el saludo, salgrowth hearme, y y bueno vamos chicos vamos ¿Fantasía? Dale un poquito. Dale un poquito fantasía. No hay fantasía, no tengo fantasía acá. No tienes fantasía, dice ya. No hay fantasía, no tengo fantasía acá. Fantasías animadas de hoy. ¡No hay fantasía! ¡Nos estamos preparando ya! Los cables de club ahí tienen nombre. Está bien el club en el nombre. Está conectado, está conectado. Está conectado. Un ratito, solo falta fantasía. Señoras y señores. Se preparan. Ya están listos. Ya está lista la orquesta. Se vienen. Con uno de los grandes saxofonistas también que tiene la provincia de Santa Elena, recorriendo grandes orquestas por acá. Bienvenido mi amigo. Bueno, estamos listos. No tengo fantasía. No tengo fantasía. Si no ponen, te dice piano 2. Hay un cable de club que tiene, dice piano 2. Ponle ahí, dice la fantasía. Si no te sale. Y si no sale ahí, pues ya no es eso. A ver, prueba la fantasía. En el cable que dice piano 2. La gente. Tira la orquesta. Tranquilo que ya se viene. Estamos fallando un cable ya. Se está solucionando. Pedimos disculpas a todos los presentes. Bueno, momento de continuar. Momento de seguir. No hay fantasía. No hay fantasía. Sonido. No hay fantasía. Ahí salió la fantasía. Perfecto, muy bien. Ya. A ver. Date un poquito, date un poquito. Quiero monitore. Dale, dale, dale. Dale. Ya, prueba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Dale, 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 dale. Dale un poquito más en la que sigue. Perfecto. Acá está bien. Perfecto. Vamos. Recibimos con el aplauso del respetable público que suelen los aplausos porque se viene Orquesta Rica Vena, Maestro. Fuente los aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Para mi voz morena, chiquita Son los rocianos, y las amasuras de su orquesta Rica de nada Bien, bien 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 Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Bien, bien 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 Bien, bien 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 Bien, bien Bien Bien, 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 bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Que viva Muey! Osvaldo Basilio también, todas las soberanas también, presente en esa noche. ¡Qué tremendo! Queremos saludar a todos los cumpleaños y cumpleañeras también que se encuentran el día de hoy disfrutando allá, que nos están viendo también en San Pablo. ¡Qué abrazo! La gente también en Santa Elena. Estábamos viendo por ahí también que nos están viendo exactamente desde Cuenca. ¡Oiganme, qué tremendo! Muchas gracias, muchas gracias a ese personal bonito que está disfrutando de este gran, tremendo evento de Orquesta. Concierto de Orquesta, Muey 2021. También, quiero saludar por acá un cumpleañero, Maldito de la Cruz, saludos. Por allá también a Shirley Nivela, de parte de Eduardo Lainez. Ahí está también, saludos por viernes para el cumpleañero del día de hoy. Por acá, los grandes amigos, por acá, nuestra amiga. ¿Qué es? Un saludo. ¡Qué abrazo! Y todo ese personal de orquesta que nos viene, desde luego, ya presente en esa gran noche. ¡Noche! Concierto de Orquesta. Y así de esta manera, estamos disfrutando, estamos bailando. ¡Qué manera, no! ¡Qué tremendo! ¿Cómo bailaba Don Hugo Barrera? ¿Cómo se movía, eh? ¿Cómo se movía ahí con la Presidenta? ¿Cómo se movía ahí con la Presidenta, eh? Sí, acá también, Eduardo Basile, también. ¿Cómo se movía ahí? ¿Cómo bailaba? ¡Qué tremendo! Bueno, queremos también agradecer a todo el staff del GAT Barroquial. Un algo de amor. De seis a seis, los muchachos camellando, laborando en esta excelente coordinación de este gran espectáculo. Quiero saludar también a todo ese personal bonito de la libertad, Salinas, Santelena. Un abrazo, ¿no? Por acá también a los diferentes dirigentes que nos visiten en diferentes puntos. Y acá en el Ecuador, también, disfrutando de este tremendo espectáculo. Muchas gracias, muchas gracias a toda esa linda gente que está compartiendo. Aquí allá, una tremenda orquesta, fuertes los aplausos para esta tremenda orquesta. Orquesta tamayense, primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Aquí allá, ¿para qué contratar orquesta de otro lado si tenemos una tremenda orquesta acá? Si amigos se vienen, Giovanni y su ritmo. Y después, imagínense, una orquesta con una tremenda trayectoria también que viene a brindar sus grandes éxitos. Vamos a seguir, no sin antes, saludando bien al relacionista público, Fabiano Sada, 24-7. Él está también canallando a esa hora también. Vamos a seguir entonces, acá está el director Darwin González, para toda clase de eventos, búscaros en Facebook, Orquesta Rica Arena. Ahí estamos en Facebook, o directamente con su director Darwin González, o su coordinador general, como es Giorgio Fabriano. Vamos a continuar, ¿quieren seguir bailando? No, 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 no,stedes. Vamos a continuar, aquí está la orquesta, una tremenda y excelente orquesta. Vienen recorriendo las 24 provincias del Ecuador y hace sus paras acá, en su tierra natal, José Luis Tamaño Muey. Y ellos vienen y le van a hacer baileando así, de esta manera. como suene, dejamos también a uno de los grandes directores también que tiene esta orquesta, Jordi Floriano se viene esta tremenda orquesta, mi estimado Jordi siga quiero decir mi gente quiero enviar un saludo muy especial por acá para nuestro ingeniero el señor Andrés de la Cruz, sin más gracias por ese cariño inmenso, hacia nosotros gracias ingeniero, nosotros por acá gozando, la familia Floriano todos los Florianos por acá, la familia desde Libertador de Oliva, Richard Floriano claro que sí, por acá la familia, todos por acá presentes la familia Mente Silvestre por acá también compartiendo la familia Silvestre claro que sí, y todos nuestros seguidores por acá en nuestra orquesta así que queremos brindar este saludo afectuoso para cada uno de ustedes queremos seguir gozando y disfrutando con cada uno de los éxitos, dale dale bueno, y esto no termina aquí con el concierto de Orquesta gracias a Vicente de la Cruz y a la coordinación de unos desde luego unos síntomas también acá en la parroquia de José Luis Tomayo ese día martes, invitados todos al gran concierto internacional los terrícolas, gracias también que hace posible el gobierno parroquial de acá de José Luis Tomayo fuertes los aplausos para Michelle de la Cruz que el día martes, martes los terrícolas de Venezuela en concierto, acá en José Luis Tomayo centro de la comunidad viene en este momento nuevamente la orquesta que te hace bailar la orquesta que te hace gozar aquí está orquesta rica arena maestro fuertes los aplausos volumen Y esperando que te le deje mi amor, esperando que te le deje mi amor, tu retorno me hará llenar mi corazón, tu retorno me hará llenar mi corazón. Y vamos a la nueva vertija, Río. Miren, tu historia es tu fiel. Vuelve, vuelve, yo te he deje mi amor, tu retorno me hará llenar mi corazón. Vuelve, vuelve, yo te he deje mi amor, tu retorno me hará llenar mi corazón. ¡Oye, Jordi! ¡Esto sí es la aventura! ¡Rubé! ¡Rubé, no, no! ¡Ingiliano Andrés de la Cruz! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 y diferente de Jiquijapa vamos bailando swing, 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 swing a la familia Rosales, un abrazo de fondo muchas gracias por traerme bailando Andrés de la Cruz gracias por el señorismo de mano y la gente salida de una moza Santerra la libertad Guayaquil allá nos vemos a la rica y me digan los cuerdos ven a vivir así y nos vemos a las escuelas y nos vemos a las escuelas y nos vemos a las escuelas y todo el cielo en la vida que está en la cor hoy que nos viene poniendo a todos los clientes, no importa que siempre sienten la memoria y por lo menos les vamos otra vez ¡Vamos! 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 ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos a hacer amigos! ¡Que nos esperen con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! O với quien me decora, un abrazo ya que la banda ¡Gracias! Para la Familia Sujilena Y la Familia Cancelo Xu Julian ¡Y la Familia Cancelo! ¡Sí, sí, sí...! y entonces van a citarmato con las mascarillas cuesta señoras y señores quiero preguntar algo donde están los vacunados arriba de la mano solo los vacunados pobre de usted que no está vacunado porque yo bajo el... y lo vacuno y lo vacuno ay Dios mío, vacúrame nooo solamente los que están vacunados, levanten la manita, ven si no, en este preciso momento se va a mi compañero técnico ahora, ven y le va a... ay Dios mío, Dios mío es que te contaré ya la aguja que yo tengo es de 25 centímetros es como para inyectar una gafa ay Dios mío señoras y señores el humor permanece y la alegría permanece porque viene más salida muy grande para todos ustedes y la gente de hoy Rita Lena presente Jordi Floreano que esto sí es sabrosura Dino López de Santa Rosa para que lo goce oh, piso que50, si me expulsas esto es, del volumen uno Óigame, estamos grabando videos Ustedes van a hacer por aquí su fe En otro tercer ¿Por dónde? ¿Lo sé? ¿Otro va a escuchar? ¿Qué lejos? ¡Rica arena! Vamos a bailar ¿No? 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 ¿Por dónde? 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 Hay moquedito en el congreso 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 ¡Esto va! Para mi gente lindo de Santa Rosa José Luis Caballo ¡Ojo! ¡Que se ha de la cruz! ¡Que se deja! ¡Que se lo vengo! 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 ¡Suscríbete! 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 Por el amor En el sentido amor No hay ninguna vez No hay más que ir 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 Un saludo para todos los amigas que siempre Ese corazón nunca se me canta Ese corazón se enamoró Todo en lo que hacía era un oxido Nunca aquí me ibas a llegar Cuando se me acercó a mi hermoso corazón Y cuando bailas tú pico el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me vuelven a armar Todo en lo que sucede que me iba a pasar Y nunca aquí me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusiones Por el amor, por el amor ¡Muchas gracias por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ese cariño! ¡Vamos! ¡Nuestro rechazo bailable! ¡El de tercer volumen! ¡Jordy Gordiano! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Dolóo!! ¡Sí! ¡Tiene más alegría! ¡Ya van a ganar las maras! Muy bien, muchas gracias, José Luis Caballo, que estamos totalmente agradecidos con todos sus jueves, pues de gran gracias por este cariño inmenso, a todo ese personal que se encontró en esta noche, a gozar y olvidar de nuestro éxito bailable, pronto, nos haremos ya. Música Me cajo un bonito, cuenta tres o cuenta cuatro, yo te juro compadrito, ni con veinte me borrastro, sabroso sería morir, me bajé una borrachera, mi negrita ecuatoriana, a bailar pa' donde quieras, con cuatro pa' que te veras, cantar a las de María, cuatro pa' que te veras, una bella mente, cuatro pa' que te veras, en medio Jesús de María, yo quiero amanecer, hasta que sube saliente, yo te diga mi amor, mi negrita ecuatoriana, yo quiero amanecer, hasta que sube saliente, te voy a pedir un favor, el día en que yo me muera, que me suena el amor, y una gaita ecuatoriana, como soy mi pobrecito, recogiendo mi tambor, de la estrella y con mi la estrella y con cuatro pa' que te veras, cantar a las de María, cuatro pa' que te veras, una bella mente, con cuatro pa' que te veras, en medio Jesús María, yo quiero amanecer, hasta que sube saliente, hasta que sube saliente, yo te diga mi amor, mi negrita ecuatoriana, yo quiero amanecer, hasta que sube saliente, y yo quiero amanecer, hasta que sube saliente, yo me muerda, queremos agradecer muchas gracias a los donistas Mario por esa cariño y mucho estamos ya con este tema definiendo las demás colegas musicales así que gracias 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 y gracias para cada uno de ustedes que les den salud porque esta rica arena pasa la experiencia así que bendiciones para cada uno de ustedes y dejamos en manos de nuestros demás colegas para que ustedes puedan bailar y disfrutar y nos vamos a reallar y nos vamos a dejarlo en el sentido para que ustedes se queden contentos aquí está se les pide su orquesta rica arena para bailar y disfrutar el show 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 llegó el rey misterio llegó el rey misterio compadre para como goce todo nuestro rincón ecuatoriano y la seranía ecuatoriana usted lo baila y lo goza muy blandita ahí estoy lleno me escuchan me oyen me sienten vamos a bailar vamos a intentar muchas gracias nos despedimos hasta el próximo por el día chau 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 me siento superero me siento superero chau 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 m ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!